¡Hola! ¡Hola! Grupo, estamos aquí Bueno, ya hemos cumplido la promesa y nos hemos tenido que quitar el Mustache Challenger ¿Ese? ¿Cómo es? Mustache Challenge Y estamos esperando a que nos digan si nominamos a alguien o nominamos a que nos apetezca Pero bueno, como eso fue en el video anterior vamos a empezar a contar un poquito el día de hoy Vale Como soy educado voy a dejar a la señora primero ¿Qué has hecho hoy? Hoy me he levantado a las seis, no tenía nada que hacer pero me he levantado porque el ruido era horroroso la gente recorriendo colchonetas Se están empezando a escuchar peos Sí, es horroroso Y nada, he desayunado con todos los niños en el camp y me he ido a al puente colgante que hay en el pueblo abandonado de Jánovas, muy bonito allí he estado esperando a que viniesen los niños que venían neutralizados por la carretera tenían una cola atrás de tráfico Teníamos que tener montado una tío porque es que era bestial Hemos tardado lo mismísimo Rabiosos, rabiosos, rabiosos los conductores Pero bueno, nada, han salido unas fotos muy bonitas allí en el puente colgante de Jánovas La subida que viene después sí que es bonita Sí, sí, a patas, todos Todo a patas, todo Ningún pro, eh, que no crea que algún pro ha subido Todo, todo, todo Allí todo el mundo He dado una vuelticina a Jánovas un poquito, un par de fotos y nada, ahora está esperando en el segundo Habitallamiento en Llebra de Baza Sí, Llebra de Baza Sí, Llebra de Baza No sé tú, qué una pasada Después de esto Me voy a dedicar a ser guía turístico Google Maps y tú no tenéis ninguna diferencia Bueno, el golpe Teniendo Wikipedia, tío, ya cualquiera Tú tienes Wikipedia Claro, tío, cuidado Bueno, venga, que si no nos liamos Y nada, esperando el niño, el niño, que ha tardado ahí un poco Pero bueno, hemos tomado allí la pasta y ya se ha dado prisa para llegar a meta y tomarnos Había arroz Con atún y tomate Y garbanzos Yo no lo he preparado Ester Buenísimo Y luego me he dado prisa para llegar a meta Sí, luego me he dado prisa porque sabía que había una hamburguesa 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 de 200 gramos Con salsa barenesa Y un pan especial Increíble Da igual, muy bueno He convencido a poco tres para que se vengan, nada más que no vence la hamburguesa Hemos engañado unos cuantos Como el año pasado ya habíamos estado allí y nos fue muy bien Entonces para qué vamos a cambiar, ¿no? Si nos ha ido bien, ¿no? Bueno Nos ha ido bien Entonces vamos a seguir con la tradición Bueno Y... Mañana, ¿qué pasa? Y mañana, no, hoy Y mi etapa, ¿qué pasa? Aquí solo has hecho cosas tú Ah, pues lo importante No, yo he venido aquí a mirar Venga, cuenta, anda Yo voy a mirar ¿Vas a mirar qué? A otro lado Pues mírate la etapa que luego no te sabes nada Venga Bueno, venga Eh... Mi etapa de hoy ha estado bastante bien La verdad que... Tenía... Me acuerdo de las frialeras De la zona de subida Me cago en la leche Dura Subida dura Bonita Por las narices Pero dura Muy rota Unas pendientes de cojones Y luego un par de trialeras La verdad bastante chulas Pero he tenido un problema O sea, que se me ha olvidado todo Y se me olvidaba todo Nada más Que por pensar en la cerveza y la hamburguesa Sí, la trialera de bajada antes de jaca Ya no está tan limpia No, no No está tan limpia ya No es que te quiera engañar Es que hay gente que ya no confía en mí O sea, de un año a otro las cosas cambian mucho Sí Me lo dice hasta mi señora Y... Nada Una rutita que la hemos hecho bien Rapidita Y... Que se disfruta mucho Y viene muy bien para las piernas Para todos los corredores Y ahora veremos hacer como nos enseña el plano de lo que tenemos mañana Que mañana tenemos una pequeña alegría Son 132 kilómetros con 2600 metros de nivel Y... ¿Qué más? ¿Por dónde pasamos mañana? Vamos a pasar... Vamos, los detallamientos son 4 En... Vinies Vinies Se lo ha aprendido todo, eh Vinies, Burgues y Cid Y... Pazo nombre, tío Abau Raiga Muy bonito todo Vale, el tramo conometra empieza en el valle... El tramo conometra empieza en el valle de Salazar ¿No? En el kilómetro 79 hasta el 109 30 kilómetros Con 1000 Positivos Y 700 negativos Esos tramos conometra O sea, que se caliente quien yo sé Porque... Con ese positivo yo paso, ¿sabes? Tenemos que tener en cuenta... El que... Ah, importante Vamos a lavar ya los maillots No seamos gases Vamos a lavar los maillots de Fincher Claro, claro ¿Sabes? Tenemos que tener un limpito Que ya queda poco ¿Sabes? Que no se nos olvide Nosotros solo tenemos que lavar uno Y entramos ya en el Pirineo de... El Pirineo de... Ya entramos en Navarra En Navarra Ya olvidamos Aragón Ya... Aragón es pasado Y empezamos ya en el Pirineo de Navarra Bueno, la etapa de mañana también tiene 30-40 kilómetros Que son muy rodadores Que son rápidos Por lo que se ve en el perfil Y por lo que... Por la experiencia nuestra de otros años ¿Sabes? Mucho sube, baja y zona rápida Luego el tramo conometrao Cada una que se apriete el culo como pueda Y... Es una etapa larga Con poco desnivel Pero que hace mucha calor Y llevan muchos kilómetros Así que... No, mañana me... Mañana me tienes suerte Mañana bajas temperaturas Mañana en Burguete Dan 20 grados Ah, pues eso está de escándalo tío Después de las subidas y demás Viene de escándalo Además me acuerdo de esas subidas Las bajadas ya son más asequibles A partir de ahora Sí, ya no son tan rock and roll No son tan rock and roll Y zonas Ainsahaka Pero muy chulos Ah, por cierto Mañana la salida es un sitio increíble Explícaselo La Ciudadela de Jaka Buscarlo en Google Increíble Buscarlo en Google Porque para verlo es una pasada Ah, y también tienes que comentar Que aquí están Hay muchísimos ambientes ciclistas ¿Por qué? Que mañana hay que ir por aquí Mañana no, el domingo La quebranta huesos La quebranta huesos La famosa quebranta huesos Correcto Bueno, yo creo que con esto ¿Vas a contar que has cambiado el plato? Un 28 porque no puede con los huevos Ya, si no lo he cambiado No tengo 28 Ah, bueno, bueno Por cierto, está vibrando el móvil Vale, vale Tenemos que cogerlo Nos despedimos Venga, besitos Adiós, besitos Hasta luego corazones ¿Quién es? ¿Es tuyo, no? Sí Gracias